Música Mi nombre es Hernán Rivera Caso, soy coordinador de aquí de la sede del resguardo nazaquibu, pues en el día de hoy se hizo una jornada de recoger todo lo inservible que pueda producir el mosquito Aivitis, que produce el dengue, entonces me parece muy importante porque pues a pesar de que nosotros conservamos nuestra madre tierra, en el día de hoy la encontramos bastante contaminada, entonces queremos pues que ojalá estas jornadas, tal como vimos hoy la contaminación, pues queremos seguirlas haciendo ojalá cada mes para evacuar muchos inservibles que producen estos mosquitos. Muy buenos días, mi nombre es Diego Fernando Casarán, pertenezco al plan de intervenciones colectiva municipal articulado con la Secretaría de Salud y Quilisalud. El día de hoy nos encontramos en Nuevo México apoyando a la comunidad y trabajando conjuntamente haciendo una jornada de recolección de inservibles, además de indicarle a la comunidad la importancia de mantener los tanques limpios para evitar la proliferación del mosquito. Es muy importante esta labor que se está haciendo acá porque hemos visto que la comunidad ha aprovechado la jornada y esperamos que esto se siga llevando a cabo en otras zonas de Santander de Quilichao. Muchas gracias. Mi nombre es David Ordóñez, técnico del área de salud de la Secretaría Departamental de Salud. El día de hoy en conjunto con la Alcaldía Municipal, Secretaría Municipal de Salud y Quilisalud estamos haciendo una jornada de prevención en la vereda Nuevo México, 10 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao. Estamos haciendo una recolección de inservibles la cual nos va a servir como prevención para evitar la proliferación de vectores inmaduros en la zona. La idea es recoger llantas, tarros, botellas, latas e instruir o educar a la población en el control y prevención de la enfermedad del dengue. Agradecimientos al PIC Municipal por la vinculación al evento y a todos los entes de la región indígena, de la zona indígena de Nuevo México que también se vincularon a la actividad.